Suscripción del Pacto Ético-Electoral por el representante del Partido Político, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, señor Toribio Pedro Inga Michuy. Yo, Toribio Pedro Inga Michuy, representante legal del Partido Político, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, suscribo los compromisos del Pacto Ético-Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales del 2021 en señal de conformidad. Gracias. 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 Gracias.